Tu boca En mi corazón Tuyo solamente Tuyo Felicitación Una chica de la rinzo Tu boca Tu boca Feliz tu baila Tu boca Tu boca Ay que no es tu baila Tu boca Tu boca Vení con el cielo de tu amor Eres tu Agua de mi fuente Eres tu En mi horizonte No estoy cívico Yo estoy Yo Yo por ti Yo sé Lo de la tristeza Agula Que no la cabeza Estoy enamorada Muy enamorada De mi Tu boca Tu boca Es volumosa En tu boca Tu boca Es peligrosa En tu boca Tu boca Es mi historia De este bar Que no la cabeza No sé No sé ¡Gracias!